La razón que nos reúne hoy es Dark Souls 2 y hoy te vengo a presentar las 5 armas más fuertes que vas a poder encontrar en Dark Souls 2 Ahora ten en cuenta que para este top solamente vas a tomar el daño base del arma mejorada al máximo en la herrería Sin tener en cuenta habilidades especiales, el escalado o imbuirla en la herrería Aunque a lo largo del vídeo haremos mención de esas características Pero la posición solamente va a estar basado en el máximo daño que conseguimos en la herrería Por otro lado las armas que hemos visto en los anteriores vídeos no entrarán Hasta el momento ya hemos repasado más de 90 armas que hay en el título mejorándola al máximo en las herrerías Y viendo cuál de todas estas armas hace más daño en todos los juegos En donde al final del vídeo vamos a repasar todas esas armas y las vamos a comparar con las que veremos actualmente Analizando y comparando cuál es la mejor de todas las que hemos visto hasta el momento Antes de comenzar con el vídeo si te gusta esta clase de contenido Se aprecia mucho que te suscribas al canal y que lo compartas con un amigo Sin duda esos detalles aprecian una barbaridad Ahora sí, sin más, comencemos con el vídeo En el puesto número 5 tenemos el martillo de herrero Arma que vas a poder conseguir de dos maneras En primera instancia la vas a poder desbloquear una vez que agotes todos los diálogos con el herrero Leningrad Y gastes un total de 8000 almas en su herrería Este al final te la va a terminar regalando O por otro lado si lo terminas eliminando podrás conseguir esta arma como un drop Ahora si quieres utilizar esta arma te va a pedir un total de 15 en fuerza siendo rango B Y 7 en destreza Escala únicamente con la fuerza Este es uno de los mejores martillos que puedes conseguir prácticamente en una hora de partida Siendo bastante decente El cual pide muy pocas cosas para mejorarse en la herrería Y si lo llevas a mejorar al máximo vas a poder obtener 290 puntos de daño base Pero si tenemos en cuenta el escalado con este personaje el cual no subió al máximo las estadísticas Vas a poder elevar su daño a 367 Además el set de movimiento de esta arma no está nada mal Es bastante rápido a pesar de ser un martillo Siendo un arma ideal para atacar a enemigos blindados o con armaduras Lo cual para zonas como por ejemplo la torre perdida o la torre de Heide En donde hay enemigos blindados con armadura Esta arma sin duda te va a servir bastante Ahora como un extra si se hace embudir esta arma Concretamente en daño de oscuridad Vas a poder elevar aún más el daño de la misma arma Aumentando su daño a 485 puntos Esto ya lo convierte en un arma bastante decente para pasarte más de la mitad del juego Ahora si tuviera que ponerle alguna desventaja a esta arma es su escalado Sin duda al ser un arma que no pide prácticamente nada de requisitos La vas a poder utilizar con cualquier personaje nivel bajo Lo cual quiere decir que si utilizas una clase mago En donde no tenga muchos niveles en las estadísticas de fuerza y destreza Esta arma te va a servir por lo menos para salir del paso Pero lamentablemente esa ventaja lo paga su escalado Siendo muy poco y haciendo que no podemos extraer más daño de esta arma Otra cuestión a tener en cuenta es el método para conseguirse Y si bien no es muy complicado conseguir esta arma Porque puedes conseguirlo prácticamente en una hora de juego También hay que tener en cuenta de que en ese transcurso de tiempo Puedes conseguir armas mucho mejores Por ejemplo el espadón que se encuentra en el muelle nadie O incluso la falsa espada de luz de luna Que estará utilizando Bernard de jugo Si quieres sacarle un poco más de partido a esta arma Te recomiendo que utilices el anillo de filo más 2 El anillo de piedra El anillo de agarre oscuro Y el anillo de cloranti Finalmente el arma te va a quedar de la siguiente manera De daño base 290 puntos Con el escalado 367 Y si la embulles en daño de oscuridad 485 El martillo de herrero se queda con el puesto número 5 De este top En el puesto número 4 tenemos el hacha de media luna Arma que vas a poder conseguir de dos maneras En primera instancia se encuentra en la ensalada Piedra Villosa de Celdora Cerca de la herrería de Ornifex dentro de un cofre Otra opción es farmeándola de los enemigos que se encuentran en las puertas del torreón de Aldia Finalmente si quieres utilizar esta arma te va a pedir un total de 25 en fuerza Haciendo rango B 14 en destreza Haciendo rango C Y tiene un pequeño escalado en rango E en inteligencia Esta arma ya de base viene imbuida en magia Siendo un daño extra Haciendo que si utilizas una build con magias Puedas aumentar el daño que tiene el arma imbuida en magia Ahora si ya sabes mejorar esta arma al máximo vas a poder obtener de daño base 290 puntos Y si tenemos en cuenta el escalado con este personaje al cual no subí al máximo las estadísticas Podrás elevar su daño a 424 puntos El C de movimiento de esta arma la verdad no está nada mal Es bastante rápido y encima lo mejor de todo es que tiene un alcance muy bueno Esto quiere decir que vas a poder atacar a varios enemigos al mismo tiempo con esta arma Lo cual lo hace idóneo para enfrentar a varios grupos de enemigos Siendo esta su principal virtud Ahora como un extra si quieres conseguir un poco más de daño con esta arma Te recomiendo que la termines imbuyendo De todos los elementos que hay para imbuir esta arma sin duda el mejor es el daño de fuego Aumentando ya de base el daño del arma y elevándolo a 443 puntos de daño extra Ahora si tuviera que ponerle alguna desventaja a esta arma es que cualquier método que deseas utilizar para conseguirlo Lamentablemente es muy tedioso Ya sea que la termines farmeando o ya sea que la termines consiguiendo en celdora No es un arma que vayas a conseguir rápidamente Otra cuestión a tener en cuenta es que el tiempo que vas a gastar en conseguirla y en mejorarla Lo vas a poder utilizar en conseguir otra arma mucho más potente, mucho más fácil y encima mucho mejor No es una mala arma pero que comparándola con otras que son mucho más fáciles de conseguir Termina quedando opacada Y más allá del alcance que tiene que es lo único en lo que sobresale Y que ya viene imbuida en daño de magia El cual es muy pequeño El daño que ya viene de por sí en el arma Ciertamente te vas a terminar decantando por otras opciones mucho más viales y más fáciles Ahora si quieres conseguir un poco más de daño con esta arma Te recomiendo que termines utilizando el anillo de filo más 2 El anillo de agarre de fuego, el anillo de agarre mágico y el anillo de piedra Finalmente el arma te va a quedar de la siguiente manera De daño base 290 puntos Con el escalado 424 Y se la embulles en daño de fuego 443 La hacha de media luna se queda con el puesto número 4 de este top En el puesto número 3 tenemos la alabarda de caballero azul Arma que vas a poder conseguir una vez que derrotes a un sentinel azul Este te la va a terminar soltando como un drop En todo Dark Souls 2 solamente hay un sentinel azul el cual te suelte esta arma Y es aquel que está luego de vencer al viejo matadragones Ahora si quieres utilizar esta arma te va a pedir un total de 18 en fuerza Haciendo rango C y 20 en destreza Haciendo rango B Si terminas mejorando esta arma al máximo en la herrería Vas a poder obtener de daño base 350 puntos Y si tenemos en cuenta el escalado Con este personaje el cual no subía máximo las estadísticas Podrás conseguir un daño extra de 476 puntos Ciertamente como alabarda no está mal la puedes conseguir prácticamente al inicio del juego Y al ser el movimiento de esta arma no está para nada mal Puedes atacar a muchos enemigos con esta arma Como también centrarte exclusivamente en un solo enemigo Lo cual es un arma que se adapta bastante bien a las necesidades del usuario Por no mencionar que tiene un alcance bastante bueno Y un ataque fuerte el cual hace un montón de daño Ahora como en extra si quieres potenciar un poco más el daño de esta arma Te recomiendo que la termines imbuyendo De todos los elementos que hay para seleccionar y terminar imbuyendo esta arma Sin duda el mejor es el daño de oscuridad En donde vas a poder elevar el daño del arma a 584 puntos de daño extra A pesar de todo esto esta arma no es perfecta Y si tuviera que ponerle alguna desventaja a esta arma Sin duda lo primero es su escalado No es un escalado mal pero tampoco es un escalado que sobresalga mucho Eso quiere decir que el máximo daño que consigas va a ser imbuyéndola Para una primera partida o para los primeros jefes te va a servir esta arma Pero para más avanzado en la aventura cuando llegues al castillo de Dranle Vas a tener que cambiar Otra cuestión a tener en cuenta es el método para conseguirse Siendo que dependiendo de la versión en la que estés jugando Ya sea la original o la Skullar o The First Sin Es más complicado de obtener En la versión original es más sencillo conseguir esta arma Ya que en dicha versión en la torre de Heide No vas a encontrar al dragón guardián Que está custodiando la puerta del viejo jinete de dragón Mientras que en la versión Skullar o The First Sin Vas a encontrar un dragón que está protegiendo La entrada del combate contra el jefe El cual si bien es más débil Que los dragones guardianes que vas a conseguir En el santuario de dragón Para nivel en el que estás De un golpe te va a matar Y finalmente el punto más desventajoso Que tienen todas las alabardas Es que no son ideales utilizarlas En interiores o en zonas estrechas Ya que sus ataques pueden robotar contra la pared Y dejarte vendido contra un enemigo Si quieres potenciar el daño de esta arma Te recomiendo que utilices El anillo de filo más 2 El anillo de agarra de oscuridad El anillo de piedra Los guanteletes grabados Y el escudo de flor Finalmente el arma te va a quedar de la siguiente manera De daño base 350 puntos Con escalado 476 Y si lo embulles en daño de oscuridad 584 puntos La alabarda de caballero azul Se queda con el puesto número 3 De este top En el puesto número 2 Tenemos la vieja alabarda de caballero Arma que vas a poder conseguir Tirada cerca de el conducto Que se encuentra entre El muelle de nadie Y la torre de Heide Si quieres utilizar esta arma Te va a pedir un total de 16 en fuerza Haciendo rango C Y 20 en destreza Haciendo rango A Si llegas a mejorar al máximo esta arma Vas a poder obtener un daño De 360 Y si tenemos en cuenta el escalado Con este personaje El cual no mejora al máximo las estadísticas Vas a poder elevar su daño A 500 puntos Esta es una de las armas más OP Que vas a poder conseguir Prácticamente sin mucho esfuerzo La cual para los primeros momentos De Darzul 2 Es bastante poderosa Y que encima Tiene un C de movimiento Bastante bueno No importa si la empuñas Con una mano O con dos A pesar de ser un poco más lenta Que otras hachas Que puedas conseguir En toda tu aventura Sin duda El daño que consigas Con esta arma Es bastante decente Además de tener Un alcance muy bueno Dándote la posibilidad De atacar a varios enemigos Al mismo tiempo Con esta arma Ahora Si le quieres sacar Un poco más de provecho A esta arma Te recomiendo Que la termines Imbuyendo De todos los elementos Que hay para imbuirlo En la herrería El mejor sin duda Es el daño de oscuridad Si terminas Imbuyendo esta arma En daño de oscuridad Vas a poder elevar su daño A 607 puntos Consiguiendo de esta manera Un daño El cual puede llegar A rivalizar Con el daño base De las mejores armas Que hay en Darzul 2 Ahora Si tuvieras que ponerle Alguna desventaja A esta arma Es que al ser Un arma vieja Como todas las de su tipo Su durabilidad Es muy poca Eso quiere decir Que va a aguantar Muy pocos golpes Antes de que se vaya Desgastando Y se termine rompiendo Obligándote A utilizar Algún anillo Que le dé Más aguante Al equipamiento O termines cargando Un montón de polvo De reparación Para que esta No se termine rompiendo En un combate Otra cuestión A tener en cuenta Es que al ser Un arma Que es un poco lenta Y al tener ataques Que requieren Muchos segundos Para efectuarse Contra enemigos rápidos Esta arma Te puede dejar Un poco vendido Siendo un arma Que es mejor reservarla Para enemigos lentos O jefes lentos En donde puedas Cargar el ataque fuerte Para infligirle El máximo daño posible Y al ser un arma La cual consume Mucha energía Implica de que No vas a poder Spamear muchos golpes Con esta arma Haciendo sufrir Tu barra de energía En el proceso Si quieres sacarle Un poco más de partido A esta arma Te recomiendo Que utilices El anillo De filo más 2 El anillo De nudillos Vigorizante El anillo De agarre oscuro Y el anillo De cloranti Más 2 Finalmente El arma Te va a quedar De la siguiente manera De daño base 360 puntos Con el escalado 500 puntos Y si la embulles En daño de oscuridad 607 puntos La vieja alabarda De caballero Se queda con el puesto Número 2 De este top Y finalmente En el puesto Número 1 Tenemos La gran hacha De bandido Arma que vas a poder Encontrar Tirada en Las alcantarillas Dentro de una vasija Si quieres utilizar Esta arma Te va a pedir Un total de 28 en fuerza Haciendo rango C Y 8 en destreza Haciendo rango E Ahora Si ya se mejorará Al máximo Esta arma Vas a poder Obtener De daño base 370 puntos Y si tenemos en cuenta El escalado Con este personaje El cual no subí Al máximo Las estadísticas Vas a poder Elevar su daño A 433 Algunos datos Interesantes Que te puedo comentar De esta arma Es que De todas las hachas Que hay en Dark Souls 2 Esta es la que tiene El menor alcance posible Lo cual quiere decir Que vas a tener Que estar pegado Al enemigo Para darle golpe Además El escalado Comparado con otras hachas Es bastante pobre Y a pesar de Todas estas desventajas Que te acabo de decir Los ataques Con una mano Con esta arma Son relativamente rápidos Haciendo un montón De daño En pocos segundos Y encima El consumo de energía Es muy poco Lo cual quiere decir Que vas a poder Spamear golpes Con esta arma Por no mencionar De que De todas las hachas Que hay De este estilo Esta hacha Es la más ligera Es la más ligera De las de su clase Esto quiere decir De que no Vamos a necesitar Utilizar algún anillo Para aumentar Nuestra capacidad Y que no vamos a tener Que subir la estadística Para aumentar La capacidad De equipamiento Con esta arma Además de esto El ser de movimiento Que tiene esta arma Tanto con una mano Como con dos Es bastante bueno Siendo es mejor Utilizarla con una mano En donde vas a poder Spamear más cantidad De golpes Ahora Si quieres potenciar El daño de esta arma Te recomiendo Que la termines Simbuyendo En daño de electricidad De esta manera Vas a poder Aumentar su daño A 583 puntos Si tuviera que ponerle Alguna desventaja A esta arma Es en primera instancia Su escalado Siendo relativamente pobre Otra cuestión A tener en cuenta Es el alcance En donde vas a tener Que estar pegado Básicamente al enemigo Para poder darle un golpe Finalmente El peor punto Para mi Es el método Para conseguirse Siendo que vas a tener Que ir a las alcantarillas Para poder obtener Esta arma Y si bien Puedes acceder a ese sitio Prácticamente En dos horas de juego Por ese tiempo Y por la cantidad De niveles Que vas a tener Que gastar Para llegar A las alcantarillas Es más recomendable Utilizar otras armas Las cuales no tienen Tantas desventajas Ahora Si quieres sacarle Un poco más de partido A esta arma Te recomiendo Que utilices El anillo de film Más 2 El anillo De agarre eléctrico El anillo de piedra Los guanteletes grabados Y el anillo De cloranti Finalmente El arma Te va a quedar De la siguiente manera De daño base 370 puntos Con el escalado 433 Y si la embulles En daño eléctrico 583 La gran hacha De bandido Se queda con el puesto Número 1 De este top Antes de finalizar Vamos a hacer un repaso De las armas Que hemos visto Previamente Y vamos a compararlas Con las que vimos hoy Analizando En que puesto Se han quedado Las armas Que hemos visto Hasta el momento Y actualizando El ranking Así que sin más Comencemos Puesto 90 Enigmática Espada de piedra Puesto 89 Espada gemela Puesto 88 Espada de caballero de geire Puesto 87 Espada embrujada de alón Puesto 86 Katana de acero negro Puesto 85 Espada gemela De hechicero Puesto 84 Hacha de medialuna Mata dragones Puesto 83 Espadón del defensor Puesto 82 Espada oxidada roja Puesto 81 Colmillo de araña Puesto 80 Espadón espinoso Puesto 79 Espada de humo Puesto 78 Espada larga Puesto 77 Uchigatana Puesto 76 Mata hombres Puesto 75 Espada de sangre de draco Puesto 74 Tridente de canalizador Puesto 73 Nodachi Puesto 72 Hoja de berserk Puesto 71 Puesto 71 Espadón de mirra Puesto 70 Hoja del caos Puesto 69 Flamigera Puesto 68 Espada recta de marfil Puesto 67 Derivado oscuro Puesto 66 Vidente de gárgolas Puesto 65 Cimitarra oxidada roja Puesto 64 Espada de drunleic Puesto 63 Espada del soberano Puesto 62 Alabarda de hélice Puesto 61 Gran guadaña Puesto 60 Espada bastarda Puesto 59 Garras Puesto 58 Claymore Puesto 57 Martillo de herrero Puesto 56 Espadón majestuoso Puesto 55 Hacha de media luna Puesto 54 Espadón curvo de la nada Puesto 53 Espada gemela De jinete de dragón Puesto 52 Espada de dragón negro Puesto 51 Espadón mastodonte Puesto 50 Zapapico Puesto 49 Lanza de short Puesto 48 Ultra espadón Del perseguidor Puesto 47 Lanza de caballero de heide Puesto 46 Espada larga de fuego Puesto 45 Alabarda de guardia de dragón Puesto 44 Guadaña Puesto 43 Hacha iracunda Puesto 42 Espada gemela De hierro rojo Puesto 41 La grandiosa Lanza de caballero Puesto 40 Lanza de santiar Puesto 39 Alabarda de caballero azul Puesto 38 Ultra espadón De ala de draco Puesto 37 Swishander Puesto 36 Vieja alabarda de caballero Puesto 35 Espadón de caballero negro Puesto 34 Garrote grande Puesto 33 Gran hacha de bandido Puesto 32 Espadón de luna azul Puesto 31 Vieja pica de caballero Puesto 30 Murakumo Puesto 29 Espadón de luz de luna Puesto 28 Gran hacha de guardia de draco Puesto 27 Gran hacha Puesto 26 Espadón curvo del dragón Puesto 25 Espadón Puesto 24 Alabarda mastodonte Puesto 23 Puesto 23 Gran hacha de girm Puesto 22 Hacha de piedra de gigante Puesto 21 Ultra espadón de caballero negro Puesto 20 Pica de guerra de guardián draco Puesto 19 Gran garrote Puesto 18 Guadaña de los solitarios Puesto 17 Caparazón deformado Puesto 16 Ultra espadón de caballero de humo Puesto 15 Gran martillo de girm Puesto 14 Gran martillo del demonio Puesto 13 Alabarda de caballero negro Puesto 12 Espada de la pecadora perdida Puesto 11 Gran hacha de caballero negro Puesto 10 Martillo del viejo rey de hierro Puesto 9 Diente de dragón Puesto 8 Masa del santuario Puesto 7 Viejo martillo de caballero Puesto 6 Espada negra de la cripta Puesto 5 Martillo de fundición Puesto 4 Garrote de guerra de gigante Puesto 3 Calavera deformada Puesto 2 Espada de fundición Y finalmente en el puesto número 1 Tenemos el ultra espadón del rey de marfil Aún mantiéndose como el arma más poderosa de Dark Souls 2 Como siempre les digo al finalizar estos videos Esto simplemente es una guía para que ustedes tengan en cuenta El potenciar de cada una de estas armas Solamente teniendo en cuenta el máximo daño que podemos obtener Mejorándola al máximo en la herrería Sin tener en cuenta las habilidades especiales Imbuirlas o el daño por segundo que hacen algunas armas Si tuviéramos en cuenta todos esos factores El posicionamiento de las armas cambiaría Finalmente quiero que me dejen en los comentarios Cuáles otras armas les gustaría que entren en la próxima parte de esta entrega En donde poco a poco ya vamos abarcando La totalidad de todas las armas de Dark Souls 2 Les dejo en la descripción Más contenido de las Azazol Mis redes sociales y mis otros canales Gente, les mando un saludo, un abrazo fuerte Y nos estaremos encontrando en otro próximo video Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!